La que se lleva todos los aplausos, siempre protagonista de la zuleanidad Así es mi gaita popular, sencilla y bien tradicional La que cantó el monumental, la que nos hace delirar Suena como solo tu sabes, la reina de las navidades La que nos da con sus cantares, la felicidad Suena como solo tu sabes, llena mi pueblo de emoción La que llevamos los veiteros, en el corazón, en el corazón Y es para gaita Suena con ese tumbao que tiene melao y encanta este pueblo Suena como tu lo sabes, pues tienes la llave para encender el fuego Suena con ese tumbao que tiene melao y encanta este pueblo Suena como tu lo sabes, pues tienes la llave para encender el fuego Suena como solo tu sabes, la reina de las navidades La que nos da con sus cantares, pura felicidad Suena como tu lo sabes, la reina de las navidades La que llevamos los veiteros, en el corazón, en el corazón Tienes en tu palpitar sobrenaturales y algo que hechiza Cuando de tu esencia brotan las mágicas, notas la piel se me eriza Suena como tu lo sabes, la reina de las navidades La que nos da con sus cantares, pura felicidad La felicidad, suena como solo tu sabes, llena mi pueblo de emoción La que llevamos los veiteros, en el corazón, en el corazón Suena con esa cadencia, la más pura esencia que irradia virtud Un canto lleno de amor, suria la expresión de la juventud Suena con esa cadencia, la más pura esencia que irradia virtud Un canto lleno de amor, suria la expresión de la juventud Suena como solo tu sabes, la reina de las navidades La que nos da con sus cantares, pura felicidad Suena como solo tu sabes, llena mi pueblo de emoción La que llevamos los veiteros, en el corazón, en el corazón Suena como solo tu sabes, llena mi pueblo de emoción